Para nosotros es una lucha que viene de hace mucho tiempo, de la misma propia ley de educación, ¿no es cierto? Para esto, y hacerlo en la casa de los docentes, en la casa donde defendemos los derechos tanto de los trabajadores como de nuestros propios alumnos, la gratuidad significa seguir luchando por una escuela pública, gratuita, de libre confesión, que podamos los docentes y los alumnos recibir la mejor instrucción, recibir con placer las mejores instituciones, porque también no estamos luchando por nuestros salarios, sino también tenemos que decir que hay cuestiones a las cuales hoy la escuela pública tiene que estar defendiendo, y para eso estamos los sindicatos, que es la infraestructura de las escuelas dentro de lo que sería el poder, el trabajo, la lucha, son luchas que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Y en un mes como la muerte de Sarmiento, es defender aquellas cuestiones a las cuales el propio Sarmiento venía defendiendo que la escuela sea laica, libre, y que la reciban todos los alumnos de nuestro país. ¿Qué aspectos, qué derechos aún quedan por conquistar? Quedan muchos por conquistar, sobre todo que las autoridades, los políticos, sean del color que sean, de una vez por todas respeten la tarea y el rol del maestro, que se respete también su salario, porque dentro de todo esto nosotros seguimos luchando por un salario digno. Hoy estamos con diferentes variables, el neoliberalismo y la situación de mercado ponen factores de mercado para que los maestros todavía sigamos en esta cuestión de ganar si hay ingresos por parte de los pagos de los impuestos. A ver, es irrisorio, también en los 90 hacían lo mismo, si pagaban los impuestos, las patentes de los autos, se quieren imponer estas cuestiones neoliberales, estos factores que vienen a destruir lo que sería el salario y los derechos de los trabajadores, y sobre todo los derechos de los docentes, ¿no es cierto?, de una escuela. Por lo tanto nosotros seguimos luchando por nuestro salario digno, no vamos a bajar los brazos con más razón ahora en estos tiempos y esperamos que próximamente podamos tener nuestras paritarias, podamos sentarnos a discutir de una escuela con las mejores condiciones, con todos los docentes adentro y con los alumnos sobre todo adentro, no como hoy que estamos viendo que nuestros alumnos están en la calle limpiando vidrio o haciendo cualquier tipo de otro tipo de actividad que no es la de estar adentro de la escuela. Y hablando de defender derechos, ¿qué opina de la represión que muchas veces se aplica, se realiza cuando los docentes se están manifestando? Es lamentable, es reprochable, es indignante, porque vuelvo a repetir, los docentes estamos defendiendo en la calle a la escuela pública, defendiendo en la calle nuestro salario, para que vengan estos gobiernos neoliberales a golpear, a maltratar indignamente la lucha de los trabajadores de la educación, y bueno, es reprochable totalmente, repudiable, y en esto ya no tenemos más nada que decir, porque lo venimos diciendo desde hace mucho, hace 4 años que venimos diciendo que este es un gobierno que no reúne las condiciones de los trabajadores, para nada, menos para los docentes cuando se nos cerraron desde las paritarias y cualquier otro tipo de reclamo como lo hemos venido haciendo en todo este tiempo. Así que bueno, hoy nosotros vamos a seguir levantando bandera por un salario digno, por la lucha de los trabajadores, para que las escuelas estén ordenadas, para que podamos defender la escuela pública como se hirió desde su primer momento.